Ech, 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 ech. Pero es que todos vienen a mi tobillo, ¿sabes? Me tiene el tobillo, mira. son bastante temerarias ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tobillo, ¿no? ¡Tobillo, ¿no? ¡Ya, ya, ya! ¡Yo te lo dije! ¡La pregunta es si sabe la razón! ¡Ya está cansado! ¡Ja, ja, ja! ¡Cansado tú! ¡Ja, ja, ja!